¿Qué significa Diseño para Todos? Diseño para Todos es tener libertad para elegir. Es renovar tu inspiración cada mes. Diseño para Todos es que siempre haya espacio para alguien más. Poder llevar tu estilo a tu hogar también es Diseño para Todos. Diseño para Todos es tener asesoría de diseño gratis y poder pagar a cuotas el ambiente que siempre has querido. Tu Go es Diseño para Todos desde 2002.